El diablo al acecho, mi corazón palpitando fuerte dentro de mi pecho Por la tentación, profesión de ese cazador furtivo Pero yo el fugitivo de sus flechas de pecado Armado hasta los dientes, espiritualmente estoy hablando En mi debilidad su poder se va perfeccionando Dios tu gracia me basta, tu amor es todo lo que necesito Para no ir medio cico y llenarme de valor, de fe Pues aquí no es cuestión de muerte El débil diga, soy fuerte Fuerte para ayunar, para orar, para alabarte Y darte mi resistencia y santidad en el desierto Cuando de cierto modo, el cazador me lleve como presa a la cima del mundo Y me lo ofrezca todo El diablo al acecho, quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye El diablo al acecho, quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye En la mira siento que me mira y no mira de mi mente, alma y cuerpo que es su objetivo Y tira su dardo encendido, teledirigido a mis pensamientos En cientos de presentaciones se presentan las tentaciones Y cual ser batillo a mi oído me avisa del peligro Y el ambiente a mi alrededor se llena de ese olor dulce estafador Envuelto en neblina llega el cazador Y como presa te pesa las cadenas de la depresión Y la acción del suicidio se mira como la mejor opción Una agresión es el impulso, no tienes clara visión Se acelera el pulso, la cognición no tiene opinión La ira sigue su curso así como la masturbación Está aliada con el cursor, un clic, sutil y tentado El diablo está al acecho, quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye El diablo está al acecho, quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye Efesios 6 versículo 10 exhorta, alerta A que entereza y firmeza en el Señor se ejerza En el poder de su fuerza Si a mí me preguntas, eso es tener huevos y ovarios respectivamente No la anarquía disfrazada de valentía Con la cual navegan hoy tantos irresponsablemente No se dan cuenta, que cayeron en la trampa Del cazador que llenó de follaje Para que creas que vives tu vida salvaje Pero estás en una jaula llamada libertinaje El que es astuto del peligro Se anticipa y toma precauciones Ninguno que se sabe preste casa Se anda paseando sin consideraciones El diablo está al acecho, quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye El diablo está al acecho, quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye Es un hecho, el enemigo está al acecho En este camino estrecho Está afilando sus garras Está esperando y cazando ¿Quién está? Caminando lejos del rebaño Entre la maleza listo está, por eso hermano en esta ocasión Te pedimos que ya no más, no seas más La presa sale con tu armadura puesta usando la espada con destreza Ya que en esta guerra no Habrá legiones que contra mí resistan No Las tentaciones a mí no me conquistan No Seremos más de los que caen en las provocaciones Y cruzaremos límites de nuestras bajas pasiones Cantando esto rompo maldiciones Claro, cambian mis acciones El día no está al acecho Quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye El día no está al acecho Quiere verme en mi lecho de muerte Pero en Jesús yo soy fuerte, para resistirlo y él se va Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!